Hola gente linda de YouTube, mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Hoy les voy a enseñar las 6 partes principales para poder manejar un carro, entonces empecemos Bueno, las 6 partes principales para poder manejar un carro La verdad no son 6 principales, son 3 principales y 3 secundarias ¿Cuáles son las 3 principales? Las 3 principales son el volante, la barra de cambios y los pedales Obviamente porque son 3 principales y 3 secundarias Porque sin alguna de las 3 principales sería imposible manejar el carro imposible El timón, sin el timón no podemos conducir, no podemos darle giro al carro ni podemos manipular el carro Sin los pedales el carro no podría andar, no podría ni arrancar ni frenar Sin la barra de cambios sería como cuando montamos karts, los que han tenido la oportunidad de montar un kart Saben que si uno monta 5 minutos ya termina uno engarrotado en los brazos ¿Por qué es eso? Porque un kart no tiene cambios, siempre anda en un mismo cambio Entonces pasa la fuerza del motor directamente a las llantas sin pasar por el engranaje Por eso es que cuando aceleramos un kart el kart empieza a vibrar Y eso después de 5 minutos pasados es imposible aguantar más tiempo Uno ya termina engarrotado, claro uno puede montar 10 minutos pero pues ya el cansancio es más Entonces imagínense por ejemplo irse, no sé, meterse en un trayecto de 100, 200 kilómetros de distancia en un kart Sería imposible La barra de cambios lo que hace es darle confort al kart A la conducción del carro, optimizar la fuerza del motor para que puedan dar largas distancias O para que el carro tenga harta fuerza Ahora vamos con las 3 partes secundarias ¿Cuáles son las 3 partes secundarias? Las 3 partes secundarias vienen a ser los espejos Tanto el retrovisor como los 2 espejos laterales La otra parte secundaria viene a ser los direccionales Que es la palanquita de acá que es solamente para indicar si vamos a la derecha Que sería hacia arriba y a la izquierda que sería hacia abajo, es muy simple Y el freno de mano que solo se utiliza, bueno, cuando vamos a hacer una subida muy difícil Una subida así en una lomota O si no, para cuando nos parqueamos Pues para que no nos vayan a mover, no se vaya a mover el carro, no se vaya a rodar O pues si de pronto Dios no quiera nos lo vayan a robar Pues que no se lo puedan llevar tan fácil Porque al poner el freno de mano las llantas de atrás quedan amarradas Esas vienen a ser las 3 partes secundarias para poder manejar un carro Si logramos dominar las 6 partes del carro Con esas 6 partes ya podemos manejar perfectamente el carro Si ustedes aprenden a dominar las 3 principales sobre todo Y las 3 secundarias que es como un soporte para las 3 principales Con esas 6 ya podemos manejar perfectamente un carro Lo único que necesitan es practicar más las 6 partes Ya sacan la conducción del carro En el transcurso de mis videos les voy a ir enseñando a manejar parte por parte del carro Una por una de las 6 partes Obviamente también después les voy a enseñar a parquear y todas esas cuestiones Pero primero pues vamos a utilizar las 6 partes principales Las 3 partes principales y las 3 secundarias Para poder conducir el carro ¿Listo? Bueno ya saben para ver mis tutoriales Para aprender a manejar cada una de las partes del carro Son solo 6 van a ver que es muy sencillo Que compartan, denle like, suscríbanse Vean mis videos Y eso fue todo por hoy Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!